Hola, soy Ángela Arcade y si quieres conocer 5 novelas que te llevarán a vivir el amor con gran intensidad, te doy la bienvenida a Arcade's Books. Bienvenidos mis queridas y queridos lectores a un nuevo video en el que les estaré recomendando libros de romance. Es un top que hace rato me habían pedido y como ayer se celebró el Día del Amor y la Amistad aquí en Colombia, decidí hacerles este videito que es mi regalo para ustedes junto a la página web de Arcade's Books que se inaugura hoy en la que encontrarán un blog literario, información sobre los clubes de lectura y escritura y mucho más contenido que he creado especialmente para ustedes. Así que ya saben, arcadesbooks.com, allá los espero. Ahora sí, pónganse cómodos y comencemos con este top cortito pero sustancioso. Para esta primera parte de novelas románticas recomendadas seleccioné 5 libros que no les he mencionado tanto en el canal porque si me ponía a hablar de libros como Orgullo y Prejuicio o Llámame por tu Nombre, que son novelas que amo y por lo tanto ya he mencionado mucho en este canal, no tenía sentido. Así que he creado un cóctel de amor novedoso para todos los gustos, novela histórica, realismo mágico, contemporánea, ahí está para que alijan ustedes la que más se amó el de a sus gustos. Comenzamos con un libro que me sacó de un bloqueo del lector y me hizo enamorarme más del realismo mágico, como Agua para chocolate de la escritora mexicana Laura Esquivel. Tita es una joven que por ser la menor de sus hermanas y conforme a la tradición de su familia, tiene la obligación de quedarse soltera para siempre con el fin de cuidar a su madre. Pero las cosas no son tan fáciles para nuestra protagonista porque cuando conoce a Pedro se desata una pasión irrefrenable que revolucionará su vida por completo y, por supuesto, esos planes para un futuro que alguien más decidió para ella. ¿Por qué leer este libro? ¿Les gusta comer? Bueno, y si aparte de comer les gusta leer, vean, este libro es para ustedes. Está contado a través de recetas que son el comienzo de cada capítulo y se desglosa la historia a través de los ingredientes que, aunados a una prosa exquisita en todo sentido, un romance de esos locos, vibrantes, que avivan los sentidos y la genialidad del realismo mágico, tendremos como resultado una de las mejores novelas de romance que he leído. Ahora les traigo un libro que, precisamente, leí esta semana. Lo leí en ebook, por eso no se los pude mostrar aquí. Y se trata de Travesuras de la niña mala, de Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura. La novela está narrada a través de la perspectiva de Ricardo, el personaje principal, un limeño que toda su vida ha soñado con vivir en París. Sueño que, no sé ustedes, pero yo comparto. Así que, cuando Ricardo logra irse a París, yo estaba fascinada porque era como si yo misma viviera esa experiencia. Sin embargo, su vida da un giro cuando se reencuentra con una joven de la que se enamoró en su adolescencia. Suspicaz, astuta, tenaz, esta chica vuelve a la vida de Ricardo para avivar la llama de un amor inconcluso. Esta novela se considera de romance, pero yo la disfruté mucho por otras cuestiones más allá del conflicto amoroso. Por ejemplo, por la prosa audaz y divertida del escritor, los escenarios que van desde ciudades de ensueño de Europa hasta Japón, y el trasfondo histórico que nos lleva a recorrer de la mano de personajes apasionantes y, como dice la sinopsis del libro, pasión y distancia, azar y destino, dolor y disfrute. ¿Cuál es el verdadero rostro del amor? Vamos con el siguiente libro. Si les gustan los libros con corte histórico, con damas, caballeros, castillos, lucha de poder de trasfondo y, por supuesto, romance, La espía de la corona de Patricia Ryan no solo es un libro que les encantará por lo rápido que se lee y lo fácil que nos traslada a otra época, sino por sus aventuras y el desarrollo de un romance de esos que te izan la piel y te hacen sentir protagonista del libro. Comienza con una relación amor-odio, pero muy bien justificada porque creo que no me expliqué muy bien en ese video de los clichés que amo, y para mí una relación amor-odio no es cuando los personajes tienen una relación más tóxica que Chernobyl, en la que se la pasan peleando como si se odiara. No, me refería precisamente a este tipo de relaciones en las que los personajes parecen no caerse muy bien cuando apenas se conocen, tienen muchas diferencias, pero a medida que se acercan algo cambia, sus prejuicios se van derribando y puede que lleguen a quedar desarmados ante la profundidad de un sentimiento. Esta es una historia súper ligera, pero ofrece una experiencia muy amena y tiene diálogos y citas que van a merecer varios de sus post-its. Vamos con un escritor de mi país y otro novel de literatura, Gabriel García Márquez, con su novela El amor en los tiempos del cólera. Este libro ya los spoileé en Instagram que va a aparecer en este top, pero no lo pude evitar, es un libro precioso no solo por su contenido, sino también porque lo tengo en esta edición que tiene unas ilustraciones bellísimas. Nos llevará a vivir la historia de Florentino Orisa y Fermina Daza, un romance prohibido cuyas restricciones van desde las diferencias sociales de la pareja, el matrimonio de Fermina con un prodigioso médico, hasta el tiempo de pandemia que viven. El libro es atractivo por la prosa tan magistral y sumamente sensorial de Gabo, porque esto, mi gente, es mucho más que una historia de amor y su trasfondo de corte histórico en el que la ficción se funde y esparce sobre las calles de Cartagena. ¿Lograrán estar juntos alguna vez? Si quieren una reseña completa de este libro, por favor cuéntenmelo, porque yo estoy que la hago, la verdad es que merece, este libro merece una reseña completa, léanlo, no los dejaré indiferentes. Y por último, pero no menos importante, tenemos a El amante japonés de Isabel Allende. Nos narra dos historias paralelas en las que conocemos la vida de Alma Velasco desde su niñez, cuando conoce a Ichimei, el hijo del jardinero de la casa de sus tíos, a donde ella llega a vivir tras ser desterrada de su tierra natal por causa de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, viajamos a sus años de vejez cuando conoce a una joven llamada Irina, quien de alguna manera se convertirá en cómplice de las aventuras a las que Alma aún escapa de la mano de un misterioso amante japonés. Esta novela tiene un contexto histórico muy marcado también, lo cual le suma puntos, y te transmite estos aires de vivacidad de la juventud, pero también la plenitud de la vejez. A mí me encantó porque con esta novela Allende demostró que una historia de amor podría tener grandes dosis de drama sin resultar en ningún momento cursi o empalagosa. Todo lo contrario, esta historia mandó a volar a todos los clichés y es realmente inspiradora. Eso ha sido una probadita de algunos de los libros de romance que me han gustado. Hay muchos más, y si quieren una segunda parte en la que les recomiende más historias poco convencionales de romance. Por favor, coméntenlo en la cajita de comentarios. También pongan ahí cuáles son las novelas de romance que ustedes recomiendan, o cualquier cosa que esté pasando por sus mentes luego de llegar a este punto del video. Pónganla allí porque yo siempre estoy pendiente de sus comentarios, ya saben, para leerlos y marcarlos con corazóncito. No se olviden de regalarme sus manitos arriba si les ha gustado este video, si les ha dado curiosidad por alguna de estas recomendaciones. Suscribirse a este hermoso y bello canal literario llamado Arcids Books, que también tiene página web y blog ahora. Se viene la reseña de El Instituto, que fue nuestra lectura conjunta anterior. Actualmente es Kamikaze de Ayalean F. Esker, pero no hemos hablado del Instituto aún, así que ahí voy a reunir sus comentarios, las cosas que estuvieron ustedes comentando en Facebook, en redes sociales, y vamos a ver qué tal nos va con esta reseña. Y ya que hoy lanzamos la página web, pues les cuento que este miércoles se viene un video de un proyecto que me emociona mucho compartirles, y va a hacer que este canal mejore mucho su contenido, va a permitir que yo los pueda leer más, ayudarlos con sus novelas, con sus proyectos, y muchas cosas más que, la verdad, me llenan de alegría y emoción. Bueno, mi gente linda, me despido de ustedes. No son antes, recordarles que los espero en la página web de artkidsbooks.com. Encontrarán el enlace en la biografía y también los links a mis redes sociales. Y sin ser más, por el día de hoy, les mando un gran abrazo, muchos besos, y nos vemos en la próxima sesión de ArtKidsBooks. Adiós. ¡Suscríbete al canal!